Si pudieras comprender lo que yo siento Entenderías que para mi no es un juego Quiero ser algo que he formado aquí muy dentro Y que brota cuando digo que te quiero Yo no tuve que buscarte tan siquiera Tú ya estabas en mi vida desde antes Te soñaba como soñaba yo a un ángel Mi ilusión y mi anhelo eres tú Ahora dime como olvidarte Si tú ya vives en el fondo de mi alma Eres para mi todo y yo soy para ti nada Ahora dime como olvidarte Yo no tuve que buscarte tan siquiera Tú ya estabas en mi vida desde antes Te soñaba como soñaba yo a un ángel Mi ilusión y mi anhelo eres tú Ahora dime como olvidarte Si tú ya vives en el fondo de mi alma Eres para mi todo y yo soy para ti nada Ahora dime como olvidarte Ahora dime como olvidarte